30 acuerdos comerciales se cerraron durante la primera rueda de negocios organizada por el programa Progresa Moquegua de Queyabeco. Empresarios como Judith Poma apuestan por mejorar su competitividad para llegar a más clientes. Lo que yo espero es interactuar con mis demás colegas empresarios para ver de alguna manera buscar alianzas estratégicas y cursos como estos que nos dan nos hacen ver un mejor panorama de lo que nosotros esperamos. Con Progresa Moquegua, más de 60 empresas locales han recibido capacitación y asesoría especializada, contribuyendo al desarrollo económico de nuestra región. Angloamerican. Personas que marcan la diferencia en minería.